Han sido unas semanas de lo más curiosas en el mundo de los videojuegos, especialmente para Nintendo que se ha visto protagonista en 4000 sitios, noticias, redes sociales y hasta en los cartones de leche. Y es que entre la filtración del Tears of the Kingdom, sus pequeñas incursiones legales soltando a su ejército de abogados y los acólitos de turno comparando la emulación con el nacimiento del anticristo, ha habido salseo y dramas por izquierda y por derecha como para entretener a cualquiera. No por nada las acciones de varias empresas de palomitas se han visto disparadas hacia el infinito, que lo mismo es casualidad o lo mismo me lo estoy inventando, vete a saber. Y con tanto Nintendo aquí y allí, me acordé que en 2015 Nintendo publicó uno de esos juegos que nadie se habría esperado, pero que seguro hizo feliz a más de uno. Super Mario Maker, un juego lamar de curioso que ni siquiera era un juego en su forma original, ya que su desarrollo parte de una de las herramientas de diseño de nivel que usaba la propia Nintendo para crear y testear nuevos mapas del Super Mario. Sin embargo, hubo quien le vio potencial y decidió darle un par de vueltas al concepto hasta que nació el juego. Un título bastante especial y que daba libertad creativa a sus jugadores para construir y compartir. Y yo me lo disfruté como un niño chico, aunque tuve que esperar a 2016 para la versión de 3DS. Y pensaba que Nintendo apostaría por esta fórmula para otros títulos que bien podrían ser compatibles con el concepto, como el propio Legend of Zelda. Una idea que me parecía y cada día de hoy me sigue pareciendo tan buena que me sorprende que Ninty nunca se animase a plantarlo sobre la mesa. Y qué cosas tiene la vida que cuando ya casi me había olvidado de todo esto, me di de morros con un juego indie que justamente recoge la idea y la mezcla con el mazmorreo de los juegos clásicos de The Legend of Zelda. Hablo del Super Dungeon Maker, así que agárrate bien las bombas y vámonos. Super Dungeon Maker nos pondrá en las plumas de Fink, un pollo aventurero que despierta en una misteriosa mazmorra. Y, tristemente, esa es toda la historia que tiene el juego, que apenas te ofrece una pequeña mazmorra a modo de tutorial para que te acostumbres a los elementos que te irás encontrando. Aunque si ya has vivido alguna que otra aventura giliana, casi ni te hará falta, especialmente si has tenido contacto con los juegos de NES y Super NES, que es en los que más se inspira. Habría agradecido una pequeña aventura o algo que permitiese a los jugadores entrar en materia e ir viendo de qué es capaz el título. Un poco como el propio Super Mario Maker, que tampoco es que tenga una historia de 400 horas, pero sí que te da un poquito más de chicha. Cuando por fin te hayas quitado de encima tutoriales e iniciaciones, llegarás sin más rodeos al core del juego, que viene a ser un construye tu propia aventura, por lo que solo te quedarán dos cosas por hacer. Construir tus propios niveles y jugar niveles construidos por otros jugadores. Y no hay mucho más, porque incluso el pueblecito por el que vas a moverte es un decorado que solo está ahí para darte una forma bonita de acceder al menú de construcción o al selector de niveles. Pero lo poco que hace, y poco entre comillas, a mi gusto lo hace bien. Por ejemplo, el editor de niveles es tremendamente intuitivo y cualquiera en unos pocos minutos puede hacerse con los controles sin mayores complicaciones. Y vas a encontrar todo lo que podrías pedir en una aventura clásica de este estilo. Puertas, llaves, herramientas para sortear obstáculos, trampas, enemigos comunes o incluso jefes de los grandecitos. Aunque de estos últimos solo hay tres y no sé si llegarán más a futuro, pero espero que sí. Y no solo me gusta el editor por el tema funcional, porque estéticamente también tiene sus posibilidades, ya que podrás definir tu mazmorra dentro de uno de los cinco biomas disponibles, que son bosque, castillo, desierto, paramo helado y esto que yo diría que también es un bosque, pero supongo que es una pradera o algo, o yo que sé, la verdad. Lo importante es que según el bioma, la estética general de la mazmorra y de los elementos que hayas puesto van a cambiar para adaptarse. Por lo que si decides crear un mapa en un bioma y llegado a cierto punto quieres probar con otro, no hay problema, pero mejor revisa todo tu nivel porque algunos assets no te van a quedar igual de bien. Por ejemplo, si plantas un árbol en el bioma de bosque y luego cambias a castillo, el árbol se convertirá en una estantería, y quizás tener una estantería suelta en mitad de la sala no tiene el mismo sentido visual que un árbol en mitad de un claro, que tampoco es para tanto. Sin embargo, un problema que he encontrado es a la hora de gestionar tus salas. Si por un casual construyes una sala en tu nivel y necesitas moverla para poder acomodar mejor tu distribución, no vas a poder hacerlo, por lo que te tocará borrar y volver a crear la sala de cero, o poner una pared más gruesa para salvar el espacio no deseado, o cualquier cosa que se te ocurra para no perder el tiempo de trabajo, lo que es un poco rollo. Según he podido ver, los creadores están trabajando en una solución para permitirte mover la sala sin tener que hacer historias raras, así que lo mismo cuando veas este vídeo, el problema ya no está. Este es el único problema que he encontrado en el apartado de creación de niveles, por lo demás todo funciona como se podría esperar y con un buen abanico de opciones para poder construir algo chulo y bien grande. Que hablando de grande... ¡That's what she said! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo malo es que cualquiera puede poner una puerta y dos interruptores, pero construir un nivel sólido y que suponga un reto, o al menos sea interesante para los jugadores, es una historia totalmente diferente. Hace falta muchísimo trabajo y muchísima prueba y error, y cuanto más ambicioso quieres que sea tu nivel, más te va a requerir. Así que no te frustres si no te queda exactamente como quieres y recuerda empezar de menos a más para tener una base de experiencia. Y si por un casual necesitas un descanso o simplemente la construcción no es lo tuyo, siempre te quedará la otra cara de la moneda, el selector de mapas de la comunidad. En este apartado podrás ir ojeando los diferentes niveles que la comunidad ha ido creando y compartiendo, pudiendo buscar entre diferentes categorías, como los mapas más populares, los más jugados, mapas nuevos o algún mapa en específico si el creador te ha compartido el código. Además, si estás buscando una experiencia en concreto, tipo solo quiero luchar contra jefes, siempre podrás aplicar un filtro por tags para que solo te salgan mapas con ese tag en específico. Lo malo que depende es que la otra persona haya taggeado su nivel de forma correcta o no vas a encontrar nada. Como puedes ver, hay un huevo y medio, porque son pollos, de niveles con una calidad bastante variada. Principalmente por lo que comentaba antes, es fácil crear un mapa lineal, pero hacer mapas intensos es otra historia. Por suerte hay cosas muy muy chulas, o sea que vas a poder meterte entre pecho y espalda mapas con una calidad increíble y muy desafiantes. Que es una cosa que creo que irá creciendo más y más según el juego se vaya popularizando y a medida que los creadores vayan cogiendo experiencia. Sin embargo, sí que he encontrado un problemilla en este apartado y es que no puedes guardar tu progreso en una mazmorra. Y eso en las que son cortitas no pasa nada, pero por ejemplo tuve que dejar a medias una mazmorra tras dos horas de juego. Y al día siguiente todo mi avance se había perdido. Lo que desanima un poco y te quita las ganas de volver a intentarlo, porque para mí la gracia es comprender y resolver la mazmorra. Y si ya te sabes una parte, pues como que pierdo un poco. Espero que los creadores lo incluyan en su lista de cositas a revisar e implementar, porque estoy seguro que la cosa irá a más. Y tarde o temprano empezaremos a ver mapas que ocupan las siete plantas y un porcentaje muy alto de la cuadrícula disponible. Lo que se traduce en muchísimas horas para poder completarlo. Así que ya verás la gracia si te toca volver a empezar. Pero bueno, que no quiero enfrascarme mucho, así que antes de que se me termine de calentar el pico, vamos a la cuestión obligatoria de siempre. ¿Recomendaría Super Dungeon Maker? Super Dungeon Maker es un juego estéticamente muy resultón y colorido que se zambulle e inspira en las clásicas aventuras de Link. Todos los elementos que vas a encontrarte son casi un calco. Y a falta de alguna cosilla que los creadores ya han dicho que van a incluir, vas a tener todo el arsenal y conjunto de habilidades de nuestro giliano favorito. Lo que se aplica también al diseño conceptual de los mapas, sus elementos y tipos de enemigos, incluso en las posibles formas de resolver las salas. Si a eso le añades que se centra puramente en dar las herramientas para que cada uno pueda hacer y compartir sus propios niveles, te queda como dije al principio un auténtico juego de crea tu propia aventura, que te encantará si eres fan de los Super Mario Maker. Me sorprende la falta de interés por parte de Nintendo en explotar algo que durante mucho tiempo su comunidad había pedido, y que hayan tenido que recoger el guante los chicos de Firechick tiene doble delito. Y no me vale la excusa de que no tienen un equipo listo o lo que sea, porque cuando se habla de los desarrolladores de Super Dungeon Maker, hay que recalcar que estamos hablando de la friolera de dos personas. Si dos personas han podido sentarse y darle vida a este título, Nintendo podría haberlo hecho también, pero no le ha dado la gana. Y que conste que no lo digo como algo negativo que tirarle a la cara a este juego. Al contrario, me parece que tiene un meritazo de la leche, y que se sienta tan bien, tan fluido y tan divertido es el resultado de hacer algo con amor y dedicación. Así que, como iba diciendo, si te enamoraste de Super Mario Maker y te quedaste esperando con ilusión una versión de The Legend of Zelda, cosa que nunca llegó, Super Dungeon Maker le planta un par de huevos y te lo trae para tu disfrute personal. ¿Y tú qué? ¿Has creado alguna mazmorra digna de ser compartida? ¿Qué te ha parecido Super Dungeon Maker? A este juego le doy un huevo. ¿Quién ha puesto esto aquí? Bueno, supongo que tendré que hacerle caso. ¿Quién soy yo para ignorar un mensaje de este tipo? ¡Gracias!